ROCKYZERO No te lo esperabas Pues hablan, saca mierda de su diente Nosotros haciendo un ritmo que no se arrepiente Va justo, va exacto Con este rap a gusto, empiezo a rimar así Planto, todas mis emociones Son como semillas, ahora escucha Como brilla, en brilla constitución Escucha, esto es como un acordeón Es un tango o un bandoneón No, nosotros estamos haciendo rap Esto es como la pachada, pero es nacional También sí, es de este país Escucha lo que hacemos, cantamos una Y te dicen bis, mira cuando estamos así Como Liz, hey, con este rap Que sale así, no lo pueden frenar Rapids entrena, con esos ritmos Con los cuales juega No lo paran, él siempre entrena Y está con ritmos, en su brazo todo llega Así lo dice, con ese rap improvise Y largue todo esto que era Mis cicatrices, hoy en día los transformo Eran dolor, pero hoy en día Soy un pintor, le pongo color, amor Mucho a esto, tiro este rap y siempre siendo Honesto, atención le presto A lo que están a mi lado, porque sé muy bien Lo que es que te dejen tirado Seguimos No No